Na P.D. elogia a Kim Tae-hyun de BTS por mostrar las preocupaciones de un pasante de la vida real en Jin's Kitchen. El productor Na Yoon-sook compartió sus pensamientos sobre el papel de Kim Tae-hyun de BTS como pasante en la primera temporada de Jin's Kitchen durante la conferencia de prensa de la temporada 2 el 28 de junio. Se le preguntó a Na Yoon-sook sobre cuán diferente era Go Min-shi de Kim Tae-hyun, mientras ambos trabajaban en sus roles como pasantes en el restaurante. Na P.D. comenzó diciendo que las dos celebridades tienen su encanto, además explicó que Jin's Kitchen lleva la cocina coreana a países extranjeros. Sin embargo, el programa ofrece una perspectiva de cómo funciona el restaurante con personas en posiciones únicas que realizan sus trabajos. Felicitó al miembro de BTS por mostrar los problemas de la vida real que enfrenta un pasante en los primeros pasos de su trayectoria profesional. Él afirmó, Na Yoon-sook también compartió su opinión sobre el trabajo de Go Min-shi en el programa y dijo, Min-shi nos mostró algo un poco diferente como nuevo pasante. Ella hizo lo mejor que pudo para ser reconocida o lograr un resultado. Cosas así. Eso es lo que ella mostró. En lugar de compararlos, es más como si desempeñaran roles diferentes. Pues como se sabe, Kim Tae-hyun de BTS comenzó su viaje de enlistamiento militar el 11 de diciembre del 2023 para cumplir con sus deberes nacionales. Dado que el cantante de Layover está sirviendo en el ejército, no pudo unirse al elenco de Jin's Kitchen 2. La popular actriz Go Min-shi, conocida por sus papeles en dramas como Sweet Home, Jude, Omei y más, se unió en la segunda temporada como pasante. El viernes 28 de junio, los miembros del elenco de Jin's Kitchen 2, Lee So-jin, Park Seo-jun, Yu Yu-mi, Cho Woo-shik y Go Min-shi asistieron a la conferencia de prensa donde respondieron algunas preguntas sobre la próxima temporada. Lee So-jin, quien interpreta el papel del propietario y director ejecutivo del restaurante Jin's Kitchen, reveló el aumento en el número de clientes desde la primera temporada, filmada en Bacalar, México, hasta la segunda temporada, filmada en Rey Javik, Islandia. También reveló cómo todos los miembros del equipo desempeñaron bien su papel para obtener ganancias y al mismo tiempo atender a muchos visitantes. Para ser sincero, no esperaba tantos clientes, así que no esperaba muchas ganancias. Era un país frío, así que pensé que podríamos centrarnos en unos pocos clientes que íbamos a tener. Luego tuvimos tantos clientes que las ganancias alcanzaron un punto máximo. Anteriormente, la actriz de The School Nurse Files, Jun Yu-mi, asumió el papel de directora ejecutiva. Ahora, en la segunda temporada, surgirá como directora general. En cuanto al actor de Gun Seon Creature Park Seo-jun, fue el gerente senior en la última temporada y esta vez será el director. El actor de Our Beloved Summer, Cho Woo-shik, interpretó el papel del pasante en la primera temporada y en la segunda temporada fue ascendido al puesto de gerente asistente. Mientras tanto, Go Min-shi es una pasante muy trabajadora. El programa de variedades Genius Kitchen 2 emitirá su primer episodio el viernes 28 de junio a las 8.40pm KST en el canal TVN. Los fanáticos internacionales podrán ver el programa en Amazon Prime Video.